Hola, ¿cómo es? Hola, ¿cómo es? Hola, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dos horas abajo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, y nosotros, los americanos, hablamos después, ¿no? Ya trabajamos en la ciudad, la celazo de la vela, la avenida de Kiparra, para una universidad. Pero a la vez son los chicos. Saludos chicos, venidos a Perú. Gracias.